Roberto, buenas noches. Buenas noches. En tanto ya, el trío arbitral precede a las dos formaciones. Vamos a hablar de las diferencias que en principio presenta este partido respecto al que se jugara en Atocha. Bueno, hay dos cambios con respecto a la alineación anterior. Yo creo que el Partizan va a jugar de forma algo más ofensiva. Va a salir con un 4-4-2 frente a un 5-4-1 de la Real Sociedad. Para mí es un... el primer partido, la Real consiguió ganar por la mínima. Es un resultado, yo creo que fenomenal, que permite concebir esperanzas hasta el último momento, salvo una de Bacle, que yo espero que no ocurra. Vamos pues con las alineaciones que inicialmente presentan el Partizan y la Real Sociedad, según el acomodo que en el campo van a tener cada uno de los protagonistas. Por el Partizan, en la puerta, Pandurovic, en la defensa, Steinokovic, Yesic, Bujavic, Milani, en el centro del campo, Volkanovich, Jokanovich, Nishatovich y Estefanovich, y adelante, Bidnik y Tchurjevic. Son novedades respecto al partido disputado en San Sebastián, Tchurjevic y Estefanovich, respectivamente los números 10 y 11. El primero, el capital, que estaba lesionado con una rotura fribilar, ya puede participar del juego. Y el segundo, el discolo, Estefanovich, a quien el entrenador le da la oportunidad de poder llevar a su equipo a otros lugares más altos de la competición europea. Por la Real Sociedad, inicialmente, el cuadro ya habitual donde se confirma la presencia de Chema Lumbreras, es decir, González, Fuentes, Gorri, Gajate, Bengóechea, Richardson, Lumbreras, Plaza, Menchaca, Larrañaga y Oldrich. El arbitraje corresponde al italiano Rosario Lovello. 45 años, internacional, desde hace 7 temporadas, e hijo de uno de los míticos árbitros que ha tenido el fútbol mundial, Conchetto Lovello, un hombre que, al decir de quienes le conocen, en este caso, el protagonista de hoy, Rosario Lovello, es un juez autoritario y muy preparado técnicamente. A punto de iniciarse el encuentro, va a jugar el partizán a la derecha de sus pantallas, y la Real Sociedad que he visto hoy totalmente de azul a la izquierda. Corresponde el saque al partizán. Se pone ya el balón en juego, es Jokhanovic quien lo lleva, adelanta al círculo central, allá pugnaba Richardson, balón para Bujavis, hay que decir que la temperatura es fría, Jokhanovic, Jokhanovic, el capitán, sigue Stefanovic, muy cerrado su envío, ciertas complicaciones para González, que finalmente atenaza la pelota, y este lanzamiento peligroso por la situación de la pelota. Están Viznik y Miatovic. Miatovic, chuta, pasó rozando como han podido ver, del disparo de Miatovic. Miatovic, vuelve los aplausos para animar al partizán, ese es Miatovic, balón largo hacia Están Viznik y Miatovic. Miatovic, y el remate de Djurjevic, ahí le tienen al número 10 del partizán, el cabezazo de Djurjevic, detenido por González. El remate fuera, no vale, pero hay que repetir la acción, en su doble ejecución, en el centro y en el remate. Ahora Bengoich ya de cejón corto, la rañaga, llega desde atrás Oldrich, la rañaga que no puede controlar, los dos equipos prácticamente amontonados en el círculo central, Estefanovic, Miatovic, peligro, Viznik, continúa el peligro para la Real Sociedad, y está en el COVID. Puede ser la primera oportunidad importante de la Real Sociedad, desde que comenzara el partido, 27 minutos de juego, de la primera parte, 0 a 0 en el marcador. Envío buscando la cabeza de Gorri, ahí, intervino Pandurovic, balón para Djokanovic, Kujabic, que va prácticamente solo, ahora acude a marcarle Menchaca, Estefanovic, Kujabic, peligrosa en su penetración y centro, y balón a Kórner, peligrosísima la acción, si ha sido la primera acción, confirme la repetición, el centro de Kujabic, y como la ha tenido que enviar a Kórner, para evitar males mayores, este es el lanzamiento desde la esquina, envío de Viznick, nuevo despeje de la defensa de Nostia, ahora ha sido el Richard Dawn, atención al envío de Júlchivic, detenido por González, la Ránjaga, la Ránjaga, la Ránjaga, el más alto de Menchaca, pero además, la Ránjaga, el más alto de Pandurovic, 2 minutos de la playa en continuación Bogdanović y por ahí Bogdanović y el gol de la partida Pauli en acción John Aldrich 17 metros de gol de González y el gol de la partida todos los jugadores de la partida todos los jugadores de la partida incluyendo a John Aldrich un gran grupo de Basquillaca el-Sos la cebrana o dragosven 1-0 en el estadio de la Dirección y el gol de la partida y el gol de la partida que les jugadores de la partida y el gol de la partida y el gol de la partida el ataque de este momento comenzó desde el principio vamos a ver más una vez Josip Višnjić un fuerte jugador más fuerte es Goran Stevanović un preciso jugador y 1-0 48 minutos 2-0 Goran Stevanović en este momento pero es muy difícil anulirado es el ejercicio de la primera de la primera y un poco más lo que no me gustaría ver porque las propias de la UEFA son muy rigurosos 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Mandurović Jurcivić ahora Ješić en relación Petrić el tercer jugador Milanić y 2-0 y 2-0 se puede el segundo jugador para el partido un buen jugador por el otro cinco minutos de sida en esta una batalla el partido el partido el partido de la batalla el jugador el jugador el jugador los jugadores el jugador pero no es lo mismo que más entre las cuatro mensajes y el partido Berno Biogán. Bogdanović, un buen gol de Bogdanović. Un gran gol de Parqueza, un gran gol de Barca. Un partido de Bogdanović. Y en ese momento, en ese momento, lo derrotó a lavar. Un gran gol de Bogdanović. Un gran gol de Gonzales. Un error. Un gran gol de Barca, un gran gol de Barca. Menchaká está aquí por los desafíos, pero no es algo más difícil, es que es el 5º para el Real Plus 1. Vamos a ver esto más una vez, Menchaká está en el truco, parece que es Milán, el jugador es el jugador y el jugador es el jugador. ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 6. corner, ya vemos, esto es una vez más, el error es Kater. Milan Djurjević tiene una oportunidad de salvaje González, pero también shoota en él y es Kater. Jokanović, Stevanović, por la derecha, frente a Kater, primero para el centro, Djurjević, no es atrativo, ni siquiera, por la derecha, Kater, 7. corner, edu no. Es atrativo por la derecha por la derecha, centrar se atrativo por la derecha, pero también no es atrativo por la derecha, al principio a Katerin Rickards, 7-7 por la derecha, en la derecha, una de la derecha, Chansa Djuldjevića, Progor Stavanovića y finalmente la segunda parte de la quarta Višnjić, Jokanović y González La primera победa Tražina y la parte de la segunda parte La oportunidad de Real Benchaca y qué es la oportunidad Y ha hecho una gran oportunidad con Antonio Menchaca. Vamos a ver, solo una vez en la parte de la parte de Menchaca, esplaza, esplaza y por esta dirección. Djurdjević dopli pasa a Bogdanović. Bogdanović je, Bogdanović i dalje u posledu lopte, pored njega Gahate, Djurdjević, prilika za partizanov Golgetera, Mila Djurdjević, vidiš malo. Gol out. Da vidimo to, još jedan puta, izborio se za Krozde, da bi šutirao, prevario Goriza, ali neprecizno šutirao. Goriz. Petrić. Krenuo je Pandurović. I stigao do lopte. Pored lopte je Goran Stevanović. Nabačano prema Vujočiću, prilika za partizan, i ništa! Slađan ŠČepović je mogao da odvede partizan u treće kolo. Velika prilika za Slađana ŠČepovića, koji je u nastavku zamenio Ješića, i da vidimo to, još jedan puta, izborio se ŠČepović za ovu priliku, i šutirao koji milimetar pore stative. Kakva sreća za Golmana Gonzalesa! Kao da je Sveti Sebastijan zaštitnik Baskinskog grada, iz koga su gosti, sada spasio Gonzalesa. I kraj! Ni posle sto dvadeset minuta ne zna se ko ide u treće kolo Kupa UEFA. Partizan ili Real Sos 1. 1-0 u San Sebastianu, 1-0 u Beograd. I gledat ćemo 11 terce. 1-0 u San Sebastianu, 1-0 u Beograd. Posle dvesta deset minuta, igreć među Partizanu i Real Sos 1. Rezultat je ukupan 1-1. 90 minuta u San Sebastianu, 120 minuta u Beogradu, i ne zna se ko je u trećem kolo. Pobjednika ćemo dobiti posle izvođenja 11 teraca. Prvi je na Golu, Goran Pandurović. Kore blokte je Neničak. I 1-0 za Real Sos 1. Ne znam, ne znam, ali nije dao sad, ali Goran Pandurović nije bio spreman. U svakom slučaju, na severnoj strani, gaj se izvada 11 terci, ponovo loptu mora na Belu Tristu, da namesti, ko je Antonija Lučaka, na Golu je, Goran Pandurović. I ponovno u istu stranu, ponovno je trebalio Pandurovića, 1-0 za Real. Sada će na Golu biti Kozio Luis Gonzalez. Prema jedini stercu polazi Josip Višnić. Višnić koji je prošle sezone za Niški Ratnički dao 16 golova, efekasan futbaler, da vidimo, njegovu derac sa 11 metara. Josip Višnić, značno je, počinje druga serija, prema vlasti, te vidimo, prvo Višnića, prevario, kozio Luisa Gonzalez. Prema vlasti, je dađe on ovu biti. Ređešnju katijelati republiki, je svijetan futbaler, 31-na godina. Nekadašni centator Liverpoola. Počinje druga serija. John Oldrich, i Goran Pandurović je zaustavio udarat. Slavnog John Oldricha, ostaje 1-1. Prednost za partizan. Još jedan put, Oldrich pročitao je njegovu nameru, Goran Pandurović zaustavio udarat. Prema vlasti, je sada pošao Slađan ŠČepović. Drugi izvođe za partizan sa 11 metara. Slađan ŠČepović, i Koze Luis Gonzalez. I, nevjerovatno, pogodio je prečku, propuštena je šansa partizana da dođe u vojstvo 2-1. U drugoj seriji promaša i Oldricha i ŠČepovića. Ostaje 1-1. Ide sada, Miguel Lasa, najmlađi igrač Realsos 1-a. Počinje treća serija. Teletnih godina ima samo Lasa. Nada španjskog kuta. Lasa, precizno i 2-1 za Realsos 1. Treći, 11. erot za partizan. Treba da izvede Vujočić. Budimir Vujočić. y José Luis González Vojačić presidente 2-2 Trevario je Vojačić Gonzáleza 2-2 Počinje četvrta serija Bengo je Čeak Bengo je Čeak Koji je na ovoj utakmici čulao Milana Đurđevića Četvrti izvođe iz penala za 1-1 Bengo je Čeak Iđeak Bravo za Goran Pandurovića Drugi put grani Goran Pandurović udara sa 11 metora Prvo Jonu Olzriću a sada Bengo je Čeak Goran Pandurović Sada šansu da partizan u vojstvo 3-2 dovede ima Petrić Goran Petrić naš Čileanas član mlade reprezentacije ušao je u drugom polovremenu zamenio povređenog Mijatovića Petrić i Hoze Luis González 2-2 Petrić snažno je premo za partizan ostaje još peta serija ne odbranjivo Goran Petrić Dobro je pošao González ali to ne bi odbranjilo ni bagom Lati prilazi representativač Španije Alberto Goran 3-3 3-3 3-3 i sada set meč lopta u nogama Milana Đurđevića Milan Đurđević koji je u tog utakmica imao dve prilike za postizanje golova evo sada ima šansu da partizan odvede u treće kolo Kupa UEFA 3-3 i kraj pete serije Milan Đurđević partizan od centar ford velika odgovornost za Milana Đurđevića ali velika šansa Goran Pandurović odbranio dva jedinesterca Oldriću zatim Bengovećeji i sada pružio šansu Milanu Đurđeviću da partizan ide u treće kolo Milan Đurđević iz 4-3 pogona partizana partizanov kempes partizan ide dalje veliko slavlje na stadionu Jugoslovenske narodne armije uspeli su partizanovi futbaleri danak vladaju sve svoje slabosti iz domaćeg prvenstva na velikom borbenošću i koncentracijom za vreme izvođenja jedinesteraca trasiraju put među 16 najboljih timova u kuku UEFA divno futbalsko večer u kome je partizan zaista pružio najviše što je mogo u ovom momentu srbena zvezda je već u Evropi zimu je tamo partizanu prestoje još jedno kolo žreb je sutra u bubnju sa slavnim timovima kao što su Kel, Roma, Bordo Inter, Monaco i ostali nalazi se i partizan posle ove vredne briljantne pobjede protiv Realsus 1 posle izvoženja jedinesteraca a istinski junak ovog sustreta je Goran Pandurović da vidimo sad oblučujući udarac Milana Đurđevića 4-3 i partizan je u Evropi poštovani gledalci doviđenja i hvala na kažem burnu nej kor lobba nalazi priljantne poštovani kor